Hola chicas, Noe por aquí. Hoy voy a compartir con ustedes otra tarjeta que he realizado con los dice adoring hearts hybrid embossing folder que trae el embossing folder con los dice y vamos a estar realizando una tarjeta con estos papeles que le hacen juego que se obtienen a través de celebration como premio y aquí pues pueden ver la tarjeta que vamos a hacer en el día de hoy. Miren que es super cute, pero lo vamos a hacer en color rojo porque ya que hicimos esta en flirty flamingo, pues vamos a ver cómo se ven en rojo. Así es que vamos a comenzar. Vamos a empezar por cortar el cardstock, nuestra base y para esto vamos a utilizar un papel 8,5 x 11 porque lo vamos a usar completo en este proyecto. Así es que comencemos, esto mide 8,5 x 11 por cortarlo en 5,5. Este pedazo lo voy a poner por aquí al lado y este lo voy a cortar en 6. Me sobra este. Le voy a hacer un scoring en 3. Ya tengo mis papel score y este lo voy a cortar en 3 para poder reducirlo a 3 x 3. Así es que aquí tengo 5,5 x 11, 3 x 6, 3 x 3, aquí hice score en 3 y ahora voy a poner esto de manera horizontal y le voy a hacer score en 1 y 3 cuartos. 1 y 3 cuartos, 1 y 3 cuartos, 3 y medio, voy a poner la navaja que se me cayó, 3 y medio, estas medidas son bastante fáciles, 5 y 1 cuartos, 5 y 1 cuartos, 5 y 1 cuartos, y 7. Abro bracitos y lo llevo a 7. y ahora ya puedo retirar esto un momentito un momentito porque vamos a cortar los papeles después con mi bone folder así mismo como hice el scoring este score lo voy a hacer como una montaña y este como un valle este como una montaña y este como un valle y ya tengo montaña, valle, montaña, valle y entonces voy a plancharlo vamos a plancharlo bien a mi me gusta hacerlo de ambos lados porque si no ve que esto queda como muchísimo más levantado y de una vez esto me sirve para acomodar el score porque a veces el papel se puede virar por alguna razón aquí usé esto y le dejé el negro aquí pues tendré esa decoración este ya lo había doblado aunque no planchado lo voy a planchar por ambos lados aquí lo miré porque como yo soy derecha pues me resulta como más fácil planchelo por los dos lados y luego vuelvo y lo acomoda como estaba y aquí aprovechese mire que los lados estén como cuadrados si su palito tiene algo escrito pues cuídese de no dejar las marcas use el otro lado y entonces aquí este es el último ya lo tengo ahí porque así lo pongo un poquito más flexible ok y esto va a quedar de esta manera vamos a acercar un poquito la cámara de esta manera entonces ahora vamos a tener la base esto que es parte de la base y esto que está aquí que lo vamos a usar para la decoración y vamos a cortar los papeles que van a decorar yo tengo estos papeles aquí que yo los trato de cortar de manera estratégica yo sé que la altura va a ser 5 y un cuarto y voy a cortar cuatro tiras dos de un color y dos de otra así es que yo sé que voy a llegar hasta 5 y un cuarto y va a ser uno y medio de ancho así es que voy a empezar por cortar uno y medio más uno y medio son tres pulgadas tres pulgadas y la altura va a ser 5 y un cuarto vamos a ver si aquí lo podemos ver bien 5 y un cuarto ahora voy a girar para acá busco este ejercicio lo hemos hecho en otros vídeos 5 y un cuarto y voy a cortar de abajo para arriba donde mismo me había quedado verdad con la navaja y ahora este lo llevo a uno y medio uno y medio es aquí aquí uno y medio verifico que esté aquí como va que no esté virado y ya tengo dos de los strips que necesito entonces de aquí no voy a usar más nada por ahora voy a utilizar este y también voy a sacar dos strips de tres pulgadas por cinco y un cuarto trato de ser bastante precisa aunque eso siempre se puede resolver cuando usted gire esto cinco y un cuarto y este es el pedazo que estoy cortando por eso es que voy de abajo hacia arriba y si me pasa algo como esto no lo ale póngale la tijerita y lo corta y entonces ahora uno y medio y aquí está lo puedo usar de este lado o lo puedo usar de este lado y con esto que me está sobrando de ahí puedo sacar posiblemente quiero sacar esta parte que está aquí lo voy a poner tres y tres cuartos por cinco y un cuarto cinco y un cuarto y lo voy a virar de este lado y lo voy a hacer de arriba hacia abajo para facilitarme la vida cinco y un cuarto y no tengo problemas con esto porque el papel verdad ya yo le di el corte que le quería dar es como medio tricky y yo hago esto así en vez de alarlo porque cuando lo alamos se ve feo este va a ser el papel que voy a utilizar aquí se fija entonces esto muy bien me va a servir para otro borde lo voy a dejar así y voy a buscar de los sobrantes que yo tenía por aquí vamos a ver que tengo posiblemente este mismo también podría ser este pero no quiero dañar esto porque ya esto tiene una medida yo sé que de ahí me da para una tarjeta este este es distinto este lo puedo usar vamos a ver cómo nos va a quedar vamos a cortarlo a 2 y 7 a 2 y 3 cuartos 2 y 3 cuartos por 2 y 3 cuartos que viene siendo por aquí 2 y 3 cuartos y 2 y 3 cuartos y entonces ahora voy a buscar el papel blanco que va a ir aquí y aquí vamos a ver que yo tengo unas piezas de papel por aquí esto mide 4 por 5 y 1 cuartos y yo creo que estos también este también este no voy a usar este porque ya si tengo una medida de las que yo acostumbro a usar de hecho no es de 3 pulgadas 2 y 7 octavos que son dos rayas antes del 3 2 y 7 octavos menos por aquí 2 y 7 octavos por acá entonces esto no me va a dar para otro 2 y 7 octavos pero yo tengo sobrantes por aquí así es que vamos a reducirlo 2 y 7 octavos por 2 y 7 octavos y vuelvo y he hecho esto en mis sobrantes 2 y 7 octavos y ya tengo todas las piezas que necesito cortadas las todas y vamos a repasar los tamaños aquí tenemos 3 y 3 cuartos por 5 y 1 cuarto aquí tenemos 2 y 7 octavos por 2 y 7 octavos 2 y 3 cuartos por 2 y 3 cuartos y estos son 1 y medio por 5 y 1 cuarto son 4 tiras y estas 4 tiras van a ir alternas ya sea así 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 y esta vendría aquí de esa forma o así vamos a ver como como se ve y eso es lo primerito lo primerito que vamos a ir pegando vamos a ir viendo yo casi siempre presento primero lo primero que presento bueno esto va a ir aquí antes de pegarlo se van a estampar y este que está aquí si utilizo este lado que es el que tengo pensado usar vamos a ver porque es que me gusta mucho eso que parece así como un mármol pues tal vez vamos a ver si lo pongo así a lo mejor está demasiado rojo versus lo pongo así o lo pongo de esta manera como que así y voy a presentar como me quedaría esto podría quedarme así o lo puedo poner así y entonces ponerle los adornos que le voy a poner por aquí como que así en el rojo o vamos a ver cómo se vería de este lado ponerle entonces o este corazón rojo por aquí rojo con blanco con oro pienso que el oro se pierde un poco podría ser otro corazón rojo tal vez ponerlo así no sé pero pienso que es como que mucho creo que voy a pegar este lado para hacer un balance aquí en el centro para hacer un balance ¿ves? así es que bueno pues una vez ya yo tomo esa decisión lo primero que vamos a hacer es lo primero que vamos a hacer es pegar vamos a pegar y luego vamos a estampar usando por aquí mi mat sí así si ya va Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. Primero tengo que pegar esta pieza porque en base a esta pieza luego se va a pegar esta. Así es que lo primero que voy a hacer es como visualmente tener una idea de si lo quiero más para acá, más para acá, más para acá. Yo lo quiero en el medio, así es que más o menos esto es lo que yo quiero tener, más o menos como la misma distancia entre acá y acá. Así es que lo que hago es que... Y ya está. Y ya está. Y luego entonces hago lo mismo en el otro lado. Cuando le saco, usted lo puede hacer con pega líquida también y eso le da un poco de chance. Cuando usted va a posicionar el papel, le da como un poquito de tiempo. Así es que aquí usted aguanta y ya tiene su tarjeta. Y ya está. 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 Esto que está aquí en base a... Esto que tengo aquí. Puedo escribir ahí o puedo usar esto para escribir. Lo pego. Y entonces aquí estampo. OK. Ok, vamos a estampar para ver cómo se hace, aunque bueno, ustedes saben estampar, ¿verdad? Vamos a estampar algo, voy a buscar. Ahora vamos a estampar el mensaje, yo encontré un mensaje que me gustó, no es de este set, pero yo lo voy a poner aquí, más o menos así. Y entonces vamos a estampar la parte de adentro, vamos a poner esto por allá, a veces se hace tan difícil coger un simple papel de la mesa, no sé si a ustedes les pasa. A veces yo voy a estampar algo y simplemente no puedo agarrar el pedazo de papel. Yo quiero hacer una combinación, yo quiero que diga happy birthday, así es que vamos a buscar algo por aquí que diga happy birthday, este que está aquí. Me encanta, y vamos a cogerlo con el bloque, y entonces, este es de los pets viejo, pero todavía me ha dado buen servicio. Puede ponerle happy birthday, o happy valentine, o happy anniversary, lo que usted quiera. Y entonces ahora vamos a proceder a hacer el montaje. Aquí también podría poner happy valentine. Happy valentine's day, y ya estamos listos para terminar de montar la tarjeta. Y ya estamos listos para terminar de montar la tarjeta. Sería mejor que lo pegue antes de montar esto, que haga este montaje primero. Así fue que yo lo hice en la anterior. No sé por qué esta pues decidí a hacerlo diferente. Pero bueno, aquí pueden ver que hay diferentes estilos de hacer las cosas, ¿verdad? Y ya estamos listos para terminar de montar la tarjeta. Ve la pega líquida pues nos da unos cuantos segundos para jugar un poquito. No la ponga muy en el borde, para que no se le salga. De cosa que aquí yo más o menos lo pongo. Veo que me quedó bastante bien. Y ya lo tengo ahí alineado y ahora lo único que me falta es decorarlo. Vamos a poner un bloque por aquí para entonces proceder a decorarlo. ¡Gracias! No estoy entre estos dos. Puedo poner este. O puedo poner este, que solo va con esto. Realmente no me gusta. O puedo poner... No. 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 Bien. Y ya tenemos nuestro proyecto terminado. Miren qué cosa más bella y más hermosa. y aquí les presento el original que es el que les mostré al principio que dio origen a esta versión y si usted quiere le puede poner un bloque y de esa manera lo deja de una noche para otra y queda un poquito más flat y les recuerdo que aunque esto está hecho con el tema de Valentine y Happy Birthday también puede ser una tarjeta de aniversario o de Pensando en Ti o de Te Quiero y que los papeles solo se pueden obtener durante el periodo de Celebration Gracias por haber compartido conmigo y cualquier duda la dejas en los comentarios